Les voy a enseñar el día de hoy un bacalao Vamos a arrancar la recetita Necesitamos un bacalao Un poco de aceite Vamos a meter la cebollita Cuatro dientes de ajo que voy a picar finamente por acá Todo va para adentro Vamos a darle vuelta a esto Tomatito adentro Lo que voy a hacer es que voy a tirar la papa completa Que está picada en cuadro Y vamos a tirar nuestra zanahoria Damos un meneo aquí Un poquito de sal Agarramos un ajichoco Y va entero Un lantrito Dos, tres vueltas Y es momento de agarrar y ponerle la salsa a nuestra preparación Vamos a echarle en este momento el agua a nuestra preparación Vamos a ponerle nuestro bacalao Ya solamente es de esperar Que esa papa termine de ablandarse con la zanahoria Toma Bueno gente ya tenemos listo nuestro bacalao Bueno ya tenemos un poquito de culantro Y unas cebollitas encurtidas que no caen nada mal Y unas cebollitas encurtidas que no caen nada mal